Y mirando justo cuando terminábamos cómo va el Barça en fútbol femenino, en la Champions, 0-4 al descanso. Vamos, que es casi campeón. Casi campeón. Buena manera de acabar. Pues sí, ya lo creo. Muchísimas gracias Marcos López. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Les dejamos ahora con la información del tiempo y Marc Santandreu. Pasen ustedes buena noche y sobre todo una buena semana. Pídense mucho. Adiós. Adiós.